Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al unboxing de este día. Tenemos una joya bien chida, no la he querido abrir. Ustedes ya vieron tal vez alguna imagen en la portada. Pero quise reaccionar junto con ustedes a esto que me mandaron con arte huichol. Y la neta es que me emociona muchísimo. En capítulos anteriores, aquí mismo en la lata, tuvimos el unboxing de una cabeza de Black Panther con arte huichol. Pero después de aquella ocasión, estos compadres se contactaron conmigo y me dijeron que querían hacer una máscara del escorpión dorado. Vamos a ver qué tal les quedó. Y no solamente eso, dijeron que me tenían otra sorpresa. Mira, certificado de autenticidad para escorpión dorado. Esta obra es una pieza única, auténtica y original para el dios del internet. Con ella, Yes Arte Huichol busca fomentar el arte y la cultura huicharica. Además de generar fuentes de empleos para los artesanos. Esta pieza fue elaborada por la artesana Paulina Caloca con un tiempo de elaboración de 30 días, madres. Paulina, muchas gracias. Gracias también a Yes Arte Huichol. Pues todavía no le voy a decir gracias, ¿qué tal si no me gusta? Que la vuelva a hacer, no. Seguramente va a ser una cosa así súper chida. Lo malo de las expectativas, luego... Ni modo, Paulina, con la expectativa que me causaste 30 días y las cosas que hacen ustedes están brutales. Así que veamos. De entrada lo mandan así, digamos que envuelto con esta tela que es parte de la tradición también aquí en México. Y bueno, esto es un arte reconocido y apreciado en todo el planeta. Así que para los mexicanos, para los no mexicanos, pueden tener una de estas piezas y se acercan ahí a las redes sociales. Pues veamos, 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 veamos. Se me hace que este no es... Este es otra. Ah, primero me dijeron que me iban a mandar una sorpresa. La de Spider-Man. Acá está la de la escorpión, pero me mandaron. Como saben que soy súper fan de los superhéroes. Y ya tengo la colección. Ya estoy haciendo la colección, ¿no? Ya me la mandaron otro día a Black Panther. Y ahora me mandan esto, que es como una interpretación huichol de la máscara de Spider-Man. Todas estas grecas, si ustedes se acercan de nueva cuenta, ahorita les hacemos un detallado de cada una de las características. Es simétricamente formado. Y además, cada cosa que están viendo no es pintura, no es plástico, no es... Es una Shakira. Cada detallito, cada cosa colocado estratégicamente. No, bueno. Esta es una cosa hermosa. Para que se aumente el Spider-Verse. Ahí está el Spider-Man huichol. ¿Qué hubo, le? Está bien chingona, ¿no, güey? Fíjate, yo pensé que mi esposa sí me iba de... O sea, es una cosa, una súper tetada esto. Y yo pensé que mi esposa sí me iba a dejar ponerlo por ahí. Y yo, así como que queriendo y no, coloqué a mi Black Panther por ahí, en la sala. Y después me dijeron, ya llévatelo, ¿no? A tu museo allá, al estudio que tienes. Pues bueno. Y vamos a poner al Black Panther junto a este Spider-Man, que está padrísimo. ¡Gracias! 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 Y vamos a ver la máscara. La máscara, al parecer, la mandaron así. Híjole, esto está muy delicado. Yo no sé si... Ojalá haya sobrevivido todo. Ve esto, cabrón. No mames. Se pasaron de super lanza. Y yo pensaba que no se iban a meter en pedos, güey. Que iban a ser como esta parte con los colores del escorpión. Esta es la azul. Si te das cuenta, es la azul. Que solamente tiene, digamos, que tres colores. Que es azul, un grisecito muy tenue y rojo. Pues estos cuates se quisieron lucir y lo lograron. Y entonces hicieron esta joya con cualquier cantidad de detalles y de colores. Madre, güey. Si está bien cabrona, ¿no? Mira esto, güey. Me quedo sin palabras. Señores, muchas gracias a los señores de Yes Arteguichol y a Paulina. Hicieron una joya. Una verdadera, verdadera joya. No tengo palabras. Vean, las tiras del escorpión dorado también son estas. Que muchas veces son como pulseras, ¿no? Y también no están hechas nada más al aventón, sino tienen diferentes colores. Tiene cualquier cantidad de colores, güey. Y todo simétricamente. No es random. No es como que, ah, vamos a ponerle aquí uno de esto y otro de esto. No, güey. O sea, los detalles que tiene en uno, lo tiene del otro lado. Igual, a los lados y en la cabeza. Está muy cañón lo que hicieron estos muchachos. Pusieron aquí un par de aves también. Los demás son como grecas. No reconozco alguna otra figura que hayan hecho. Pero sí se superpasaron de lanza. Güey, vamos a ponérnosla, ¿no? Por lo menos. No, pero ese güey luego anda por aquí. Ahorita le digo que se la ponga. Lo voy a decir. A ver si quiere. Qué pena. Déjenme preguntar. ¿Qué pasa? Ay, su pinche madre. ¡Perro! Ahí está. Una nueva fase especial. Huichol de la escorpión dorada. A huevo, a huevo, a huevo. ¡Otra! ¿Cómo ves, pendejo? Vale. Esta es una fase especial. Esta no está a la venta porque no les alcanza. Por si se quejan, güey. Esto no mames. Esto vale como más que todos los estudios de toda su pinche familia. Si es que tuvieran. Familia y estudios. Gracias, caras de mi miembro, güey. ¿Cómo la ven, güey? Gracias, Alex. Sí, yo te atiendo el changarro. Pero también gracias a Díez Arte Huichol y a Paulina Caloca. Que se rifaron haciendo este pinche rostro de su dios, el escorpión dorado. No mames. ¿Cómo la ves, pinche cara de mi miembro? A huevo. No mames. Ten drogas para toda tu vida. Está cabrino. De pinches colores. México de mi corazón. ¡Chingada madre! A huevo. Tú dices quema mucho el sol. Yo digo que mamás la luna. No mames que alimentas. No mames que mamoras. Tú dices que hay mamadas chidas. Yo digo que hay mamadas chafas. A mí no me amenaces, mamá. No, no. ¡Qué mamadera! ¡Qué mamadera! ¡Qué mamadera! ¡Pero no pinches mames! ¡Pero no pinches mames! ¡No! ¡No, no, no! ¡Pero no pinches mames! ¡Pero no pinches mames! ¡No! ¡No, no, no! Pájaro que quemas las pipas. Mala mi mamá me ve San Pedro. Pájaro que quemamarias. Mámalos de hasta abajo. No mames que mi papá ya va a comer. Que no mames ni tu mamá. Llámame mamá. Da tu brazo a toser mamá. Dolores mamá. Te cajas de mamadas claras. Pregunto si tú sabes remar. No mames pajarito, llego mamá Dolores. Tú dices que hay mamadas chonchas. Yo digo que hay mamadas cachas. Si mamas no te cuelgues mamá. No, no, pero no te lleves. Pero no te lleves. Pero no te lleves la vaca. Pero no pinches mames. Pero no pinches mames no. No, no, no. Pero no pinches mames. Pero no pinches mames no. No, no, no. Soy de los campeones de la hora de esta edición especial del unboxing. Es el pretexto ideal para que se suscriban a este pinche canal de La Lata, güey. Y también no se pierden todos mis pinches videos. Y a los del arte huichol. De nada por ser su inspiración. A huevo, huevo, huevo. Pinche Spader. No mames. ¿Qué comparas este Spader con esta pinche joya, cabrón? Soy un arte en movimiento. Me cae de madre. A huevo, güey. Suscríbanse y síganme en las redes sociales. A mí y a mi pinche sudito ese. El Alex Montiel que sí le tengo todos mis respetos. Que anda chambeando en chinga, güey. Yo no chambeo porque soy un dios, güey. La huevo. Síganme en las redes sociales y... ¡Polucha en el estuche! ¡Polucha en el estuche!